¿Es creíble lo que ha dicho la presidenta para usted? Por favor, mira, vamos a seguir el consejo de González Prada y dejemos de hablar a media tinta. La cosa es bien clara, estamos ante una presidenta mentirosa, con un nivel de cinismo solo igualable al señor Vizcarra y que con esta exhibición de hoy día, básicamente le falta respeto a la inteligencia de todos los peruanos. Punto. Clarísimo. No tengo nada que repreguntar, pero en esa línea, si es como dice usted, y Romy Asiente también, una presidenta que ha mentido, además recurrentemente, prolijamente mentirosa, antaño, personal, uy, no, es del año pasado, no se metan con mi privacidad, el hijo no abre la puerta. El préstamo que después resulta que el abogado del señor Karima dice, no, no, no fue préstamo, ah, no, después sí fue préstamo. Ah, perdón, no, sí, no, sí, o sea... Es un concierto de mentiras mal tejidas, ¿no? Ah, y eso es como vernos la cara. Es que el tema del abogado del señor Karima es que yo creo que él sí dimensiona las consecuencias de lo que ha dicho la presidenta hoy. Él entiende. Él entiende, o sea, lo que se está dando cuenta es, oye, me has trasladado todos tus delitos ahora a mí. Es que eso decía Romy antes que llegues, mientras estabas en el tráfico, que según Romy, toda la declaración de hoy, bastante lamentable, por cierto. Además por la soberbia, por la soberbia, el maltrato a los periodistas, o sea, ni una gota de humildad y de arrepentimiento, ni una gota. Pero hizo un gesto, ¿no? Como impostado, ¿no? Hizo algo así. Pido disculpas en un momento, ¿no? Pero no lo sentí real. Pero, en fin, lo que decía Romy, te decía, es que toda la responsabilidad en la tesis de Romy se la ha tirado a Karima. Claro. ¿No? Entonces ahora, y no tiene, como decías, no tiene inmunidad. Entonces, es más, hasta un delito adicional, ¿no? Que es el de omisión de declaración, porque él compra reloj cuando, o sea, él dice que tiene un montón de relojes. ¿Los ha declarado cuando él asumió el cargo de gobernador regional? O sea, todas las imputaciones ahora van sobre él y se suman otras. Que era lo que dieron con Jaime, ¿no? Lavado de activos, corrupción, porque ya le dijo, sí, me lo prestó. Y, claro, ya dijo también un oscón. Y los 100 millones. Y los 100 millones. Y es más, en una declaración, hasta dijo de Roma, falta uno para tomar. Yo entiendo, no soy abogado, ¿no? Pero entiendo que aquí no hay quizás un peculado, en el sentido de que se le dio el bien, pero hay un peculado de uso. O sea, mañana a mí un narcotraficante me dice, Carlitos, mira, amigo mío, acá tienes una súper camioneta. Y le digo, no, no me la regales, pero préstame, que yo la voy a utilizar como si fuera mía. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Es corrupción eso? Es corrupción, claro. Y es exactamente lo que acaba de pasar. Porque según ella dice, bueno, me lo ofrecieron como regalo, no lo acepté, porque dije, no, mejor, pero sí, préstame. O sea, es risible, ¿no? Y sinceramente es consecuencia de saberse protegida en el Congreso. Porque se sabe protegida. Porque ella sabe perfectamente bien que ya, bueno, se acabaron esas dos mociones de vacancia, ¿no? Y nadie la va a tocar. O sea, y ahora vemos un poco el cinismo de alguna de las partes, digamos, que la han defendido, diciendo hasta con risa, ahora hay que pedirle permiso a Oscar Ima, ¿no? O sea, banalizando el tema como si se tratara de cualquier cosa. Estamos hablando de la presidenta del país, de la figura máxima, de jefe de Estado, que representa a la nación. Entonces, ¿somos una nación de qué? De mentirosos, sinvergüenza, que no sabemos la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? O sea, incapaces morales. Aquí hay un caso clarísimo de incapaces morales. Pero lo que decían los congresistas...